Quibule, quibule mi raza que dice cómo están, cómo andan, espero se encuentren de lo mejor el día de hoy Nuevamente les saluda su compita Diego, Tadeo y Gael Y nosotros somos Los Chávez Por nombre cual llegó Chávez, muy viejos me bautizaron, mis amigos y parientes, el menor me han apodado Desde que estaba pequeño ¿Qué dice mi gente cómo andan? ¿Cómo anda esa raza de Los Chávez? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté viendo este video Provechito para la raza que esté almorzando, que esté comiendo, que esté cenando Raza, el día de hoy nos encontramos un nuevo video para el canal Sean bienvenidos, espero que nos acompañen hasta el final de este video Este video mi raza va a estar muy muy bueno Nos vinimos a caminar aquí a esto que es las Barrancas del Cobre mi raza Un lugar donde se respira aire, natural Un lugar de... está muy muy bonito mi gente Yo he venido varias veces y seguiré viniendo las cuantas veces que sea necesario Para disfrutar de esta hermosura mi raza Así que ahí los vamos a dejar con estas tomas Espero y nos acompañen ¡Ánimo! Bueno, mi raza pues empezamos el recorrido, mire Como puede ver Aquí nos encontramos, mire Hay un buen de gente mi raza aquí disfrutando de este lugar Disfrutando de alimentos que venden aquí en este lugar Miren nada más Que chulada mi raza Esto es vida Vámonos, vámonos, vámonos Miren nada más Nos vamos a dejar con estas tomas Están al centavo mi raza Chequen este lugar Mire Ahí ese lugar mi raza ha salido en algunos videos musicales Mire La Barranca mi gente Al fondo Mire aquí tenemos unas plantitas Son unos nopalitos Vamos a caminar para acá más Para llevarles más Más y más de este lugar Más y más Más y más Más y más Más y más Pues este es un lugar mi gente Natural 100% Aquí se respira aire limpio No como la ciudad No tengo nada que encontrar La ciudad Pero vienes aquí mi gente Y te relajas a gusto Aquí tenemos una capillita Está la Virgen Están las ruedas Está Chequen este lugar mi gente Vean nomás Que bonito Es muy bonito Es muy bonito Y lo mejor Es que estás en la naturaleza Estás en la naturaleza Al aire libre mi gente Una chulada mi gente Pues que les puedo decir yo Que soy de aquí El rancho Especialmente no soy de este lugar Soy de otro De otro pueblito Pero Está Al cien mi gente Aquí es donde hay Tirolesas mi gente Hay tirolesas ahí Todo Mira esta zona de Cascabel Ahí dice Pues ahí te tiras Al Es un puente Mira Así es Pues sí Mira allá va el carrito otra vez Allá va el carrito De regreso Qué chido ¿no? No no Me da miedo la neta Papá 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 Allá viene el otro Y el otro Se vuelve a regresar Aquí Sí Miren nomás Raza Espero ya este video Tenga Machina Pollo Raza Recuerden que esto Lo hacemos Para todos ustedes Lo estamos haciendo De corazón Porque yo sé Que hay personas Que no pueden venir Por una u otra razón A estos lugares Y nosotros Con todo gusto Pues venimos Y les grabamos Para todos ustedes Para que tengan una idea De más o menos Cómo son estos lugares Mi gente Así que pues ahí Les vamos a seguir mostrando Mira ahí están los cables Me salen En los Pues el 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 carrito Así que Mi racita Pues continuamos Con más Hombre Se me hace que yo Soy bien rejushi Mi raza Por eso No me subo Al carrito ese Porque Se me hace que Me desmayo Desde el Y eso es Esa es la base De electricidad Verde Es decir, si se acaba la luz y se queda el carrito ahí, ve, me quedan tantos, miento. Si, creo, antes de que tome. Pero, no, pues tienen, ya que se ve la sombra allá abajo, entre los... Sí, ya quedan. Pasan bien separados, los vas ahí y piensan. Sí, pasan separados, ¿no? Los demás acá, de la noche, y la sombra allá bien. Sí, mira, bajan. ¿Qué huele de ese guía a los vatos ahí? Ay, qué huele. Siempre sí se va bien. Sí, güey. Pues aquí andamos con nuestro guía el día de hoy, mi raza. Aquí está donde metió la mano, que... Hay que ir allá adentro al vidrio, no, a ver qué tal se ve. Mi raza, pues esto lo vamos a hacer para todos ustedes. Mire, el día de hoy nos vamos a subir aquí. Ya nos pusimos un protector para subirnos aquí a esto, que es el cristal. Vamos a pasar, hijo de su madre. Mire, vamos a ir para abajo. Sí, déjete. Cheque nomás. Sí, déjete. Uy, parece que se va a quebrar esto ya. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, déjete. Gracias por ver el video. 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 Vamos a subir un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Vamos a subir un poquito. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Para seguir mostrándoles más cosas de este bonito lugar. Así que racita. Pues aquí andamos todavía con todos ustedes. Gracias por ver el video. Miren nomás mi gente. Qué chulada. Aquí andamos. La cascada de Kusárare. ¿Les está gustando esta aventura? Sí, mucho. Se sienten a gusto. Luego que estamos aquí. Fuera de la civilización. Ahí vienen los guías, miren. Ahí vienen los guías. Bajando. A la orden, a la orden. 100 pesos por persona. Cobra gente. Vamos a traerles un recorrido aquí. No se crea mi raza. Mira nomás. Vamos a seguirles mostrando. Hola, es riquísimo. Aquí este lugar mi gente. Mira, por allá puedes bajar. Está pero bien chido mi raza la neta. Muy bonito. Mi raza, pues vamos a bajar. Música. 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 Mi raza, pues vamos a bajar A lo que es allá Al fondo de la cascada Aquí vamos agarrando El sendero y también las escalones Puros escalones mi raza para bajar hasta abajo Miren que bonito se ve Una chulada mi gente Mi gente recuerden suscribirse al canal Comentenle ahí mi gente Que le parecen los videos Comentenle a donde le gustaría Que fuéramos a grabar Si están las posibilidades y al alcance ahorita Con todo gusto mi gente Vamos Así que miren nomás Creo que este video se merece todo el apoyo Mi gente Así como este video le vamos a estar llevando Vamos a estar buscando lugares Pues aquí De nuestro estado Para mostrárselos a todos ustedes Espero y nos sigan apoyando Ánimo racita Aquí vamos por la bajada Que bonito lugar mi gente No tenía la dicha De conocerlo No tenía Nunca había venido Había venido a Cril Al de Isaero Pero neta mi gente Hay muchos lugares aquí muy bonitos Que a lo mejor esta vez No se lo vamos a alcanzar a grabar Pero ya habrá posibilidad más adelante De Pues de De volver Regresar Y Y grabárselos para todos ustedes Mi gente Así que Agua helada mi gente Miren nomás Como esta aquí el asunto Ahorita mi gente Pues la cascada no lleva mucha agua Por eso podemos a lo mejor bajar hasta aquí abajo Pero más cuando lleva agua Pues lo que es Más agua Pues me imagino que no podemos acercarnos Hasta este lugar Porque la misma brisa del agua No te deja llegar Miren Que chulada mi gente Miren nomás Se forma un arco iris ahí A la mitad de la cascada Miren Miren Hijo de su Miren Aquí andamos Aquí andamos en el mero Mero fondo de la cascada De Cusara Mi gente Estará hondo ahí Miren 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 Nos tocó solos Ahorita andamos solos Aquí tenemos Todo este lugar Para nosotros Miren 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 Vamos a A tratar de subir aquí Para mostrarles Este lugar Miren 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 De arriba cae el agua Ahorita como les comento, mostré un poco de agua, pero a todos modos está chido, mire Rafa. Ese tazca nació en medio de la pila, o se caería. Se cayó, es un pino seco. Ese se cayó de arriba y cayó en la pila. Ya nos vamos a regresar, ya estamos un rato en el fondo de la cascada, mire todavía que andamos. Ahora vamos a empezar a subir, y como son puras escalabanes de gente, pues los vamos a contar. A ver si no perdemos la cuenta para decirle cuántos son. Y pues a ver si no se nos olvida, mi gente. Así que vamos a iniciar el recorrido de la subida, a ver cuántos escalones son. Ahí les pasamos el dato, mi gente. ¡Ánimo! Mi gente, pues ya subimos. Logré contar alrededor de 239 escalones para subir acá arriba. Desde abajo son puras escalones. Y 239, conté. No sé, a lo mejor estoy mal o estoy bien. Si alguien tiene el dato correcto de cuántos son, coméntele ahí. ¿Qué te pasaste? 239, conté. ¿Cuántos son ahí de acá arriba? No, eso no. Vamos a contarle de abajo. Son como 2.46, pero... 246, con esos 6. Así es. Pues ya andamos acá arriba, mi gente, mire. Acá arriba. Sí. Ya andamos otra vez acá. A este lado, mi gente. Ahorita andamos por allá abajo, mire. Donde están aquellas piedras. Ya logramos subir. Gracias a Dios todo bien, mi rosa. Así que, pues continuamos con más. Vamos a ver qué les podemos mostrar de estos viejos lugares, mi gente. Y de este buen video. Espero que nos apoyen, racita. Saluditos para todos. De raza, pues aquí andamos, mire. Como puede ver, ya se nos está oscureciendo. Está pasando el día. Se nos acabó el día. La pasamos increíble, mi gente. Por aquí en este... En este lugar, en este pueblo, mire. Aquí andamos. En el lago de Arareco, mi gente. Que más delante a lo mejor regresaremos. Y les llevaremos más lugares. ¿Por qué? Porque aquí en este lado, en este pueblo, hay muchos lugares que conocer. Nos faltaron algunos, mi gente. Pues esta vez no nos alcanzó el tiempo. Pero, espero y se ha desagrado este video, mi gente. Mira nomás. Qué chulada. Chequese nomás. A gusto, mi gente. Ahorita está. Silencio todo. Nomás los pajaritos. Escuchan nunca otro pajarito cantar por ahí. Pero, pues. Se nos acabó el tiempo, mi gente. Se nos acabó el tiempo. Y así que, pues. Habrá más. Más delante. A lo mejor regresamos y le grabamos lo que nos faltó. Mi raza. Pues hasta aquí va a terminar el video del día de hoy. Espero y se hayan quedado con nosotros hasta el final. Espero y les haya gustado este video. Espero y nos comenten, nos compartan y nos regalen su like. A ver, hijos. ¿Qué tienen que decir aquí a la gente? Díganles algo, invítenlos a ver a qué. ¿Qué? Al canal Los Chaves. Síganos en nuestra página de Facebook, Los Chaves. Dejen su like en este video. Comenten. Dejen. Compartan. Pues así que, mi raza, sin más que decir. Mira nomás qué chulada de paisaje tenemos al fondo de nosotros atrás. Mi racita, mi nombre es Diego Chaves. Tadeo. Y Dilan. Que mi Dios me los bendiga, mi gente. Saluditos para todos. Y nos vemos en un próximo video. Su compita Diego a la orden. Y nosotros somos... Los Chaves. ¡Ánimo! ¡Ánimo! No, 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 no. No, no. No. Gracias por ver el video.